¡Escapemos de la carnicería! ¡Corre! ¿Y dónde estamos? ¿Por qué hemos venido a comprar carne? Explícame. Dice, nunca escaparás. ¿Qué? El carnicero me dijo que nunca escaparé. No entiendo, me dijiste que te acompañe a comprar carne y este lugar se ve extraño. Este, no te lo comenté, pero este es un carnicero fuera de lo común. Hola, señor. Disculpe, ¿me puede vender un trocito de carne? Y me voy a mi casa. Ay, pero tu pay, vamos a buscar la salida por aquí. Está molesto, ¿tú nunca escaparás? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Oye, mira, espératela. Se tiró. Con razón, su carne está verde. Oye, su carne está podrida, tu peña. ¿Por qué me dijiste que te acompaña? ¿Quién te va a comprar carne? Uy, ¿qué es esto? ¿Qué te pasó? No sé, solo salté encima de... de la carne. ¿Una caja de carne? Ok, no toques el carnicero. No la toques. Oye, Chloe. ¿Qué? ¿Por qué te mandan a lugares tan raros, eh? No sé, mi madre solo me pidió que compre un poco de carne. ¿Segura que tu mamá te quiere? Eh, es mi mamá, supongo. Ok. ¿Por qué te mandó aquí? ¿Qué le pasa? No sé, me dijo que era un amigo suyo. Ay, si era un amigo suyo. ¡Ah, estaba a punto de ganar! Venga, Chloe, te espero aquí. Recoge tu brazo. Unos momentos después. ¡Listo, tu pay! Dice, no me costó nada. Ok, vayámonos de aquí. Cuidado con estas cajas, son muy sospechosas. Ok. Oye, ¿ya sé qué es? ¿Papel higiénico? ¡Guácala, son dientes! ¿Quién es? ¡Guácala! ¡Yu! ¿O huesos? Ay, no lo sé. Creo que son palmillos. Chloe, ten cuidado y ven. ¡Ay, qué asco! ¡Listo, tu pay! ¡Vámonos! Ok. Eso es asqueroso. ¿Qué es esta cosa? ¿Humitos de hielo? Oye, sube antes que se derrita. ¡Rápido! ¡Ven, estoy atrás de ti! Ay, bueno, ya. Vámonos. Oye, este carnicero está loco. ¿Cómo tiene estas presas tan grandes? ¿Qué no está un rontosaurio? No sé, pero creo que tenemos que... ¿Ahora no? Ok, cuidado. ¡Ay! ¡Ay! Creo que me empujaste. ¡No! ¡Ay! Ok, ok. Vamos de nuevo. Ten cuidado. ¡Cuidado! ¡Listo! Ya logramos. Ahora vámonos aquí. ¡Lardémonos de este lugar tan espantoso! Ay, ya están las escaleras de salida, supongo. ¡Saleras! ¿Esto qué? No lo sé. ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Qué sospechoso se ve? No lo toques. ¡Ah! Ya espero que me quise lo primero que hice. ¡Salto! ¡Que no salte! ¡Salto! ¡Listo! ¡Qué raro lugar! Dice, no se admite personas solas. Solo personal autorizado. Ay, lo lamento. No sé mucho inglés. Pobre cosita fea. Ok. ¡Listo! Uy, ¿qué es esto? Ay, ¿y esto se gira? ¡Vaya! ¡Oh, son para hacer hot dogs! ¡Ah, ok, ok, ok! Sube para aquí. ¡Ah, tenemos que ir por los hot dogs! Ten cuidado. Cuidado, te caes. Me dio a hambre. ¡Corre entonces! ¡Ven! ¡Vámonos! Y salgamos aquí para comer algo. ¡Listo! ¡Ay, casi me caigo! ¡No me desconcentres, Dupé! ¡Vamos! ¡No te caigas! ¡Oh! ¿Qué es eso? Cuidado. Escúchame. Vamos al mismo tiempo. ¡Tres! ¡No! ¡Lo siento! Bueno, te dije que tengas cuidado y que vayamos al mismo tiempo. Ok, ok, de nuevo. ¿Entonces te espero aquí? ¿Y esta vez vendrás conmigo? Sí. ¡Vaya, estoy conmigo! ¡Ten cuidado! ¡Ya! ¡Vámonos! Oye, ¿y estas chuletas qué? No lo sé, pero supongo que no tenemos que tocarlas. Yo supongo lo mismo. ¡Listo! Eso fue fácil. Oye, ¿y estos carritos? ¿Debemos subir o qué? Eh, trajeme. ¡Qué burlito! Ah, ¿y esto qué? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Son gases tóxicos! ¿Pellejo de chuleta? ¡Ah, no! ¡Es tocino! ¡Pellejo de chuleta! ¡Se parece al pellejo de la chuleta! ¡No se llama pellejo! ¡Se llama cartílago! ¿De qué hablas? ¡La chuleta no tiene cartílago! ¿Ah, no? ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! ¡Sube, sube, sube! ¿Qué hará aquí? ¡No lo entiendo! Tenemos que abrir... No, tenemos que... ¡Ay, no sirve! Tenemos que saltar estas cosas. ¿Sin tocarlas? ¡Ok! ¡O moriremos de burlito! ¡Qué sorpresa! ¡Ok! ¡Ya se lo quiere! ¡Cuidado, eh! ¡Pitacito! ¡Ya estoy pasando el... ¡Lo siento! 346 minutos más tarde... Oye, llegamos a la casa de la... ¡Señora vaca! ¡Señora vaca! ¡Y nos da la leche! ¡En dulce de leche! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! Creo que debemos pasar por aquí... ¡Me da mucho! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¿Viste eso? Sí. Oye, te dije que... ¡Venga, cuidado! Ok, cálculalo. Yo no lo había visto. ¡Señora vaca! ¡Señora vaca! ¡Ay, Dios! Ven con cuidado. Mucho cuidadito, ¿ok? Cuidadito, Wazowski. ¡Ay, me caí! Oye, este trato es muy traumático para mí verte morir distintas veces. ¡Lo siento! ¿Viste? ¡Lo hice! Y sin ayuda. ¡Qué rápida! Bueno, ya vamos. ¡Ay, aquí hay otra escalera! ¡Bajo, bajo, bajo! Oye, ¿es el mes que nos persiguió en el otro juego? Sí, soy... Oye, mi guapotosa. ¿Qué pasa? ¿Quieres robarle el pelo a Chloe? ¿Eh? ¡Nada, nada! Bueno, vamos. Creo que debemos saltar estos barriles. Con mucho cuidado. Creo que hay desperdicios tóxicos. Apesas, ¿no? Oye, muy mal. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasamos ahora por aquí? Ah, ¿saltando? Sí, saltando. ¿Pero cómo? Fue saltado. Muy bien, Chloe. Ya te falta uno. ¡Subimos! ¡Listo! ¡Me tiré a transportar! Oye, pero fue la granja. ¡Ay! ¿A dónde? ¿A dónde fuimos, eh? ¡Es la boca de la vaca! ¡Es la boca de la vaca! ¡Eso acabo de decir! ¿Así? Sí. Bueno. ¡Ah! ¡Hola! ¡Pero! ¡Me caí de cara! ¡Ya, vamos! Hay que espaciar todas estas frutas y verduras. Oye, si te mueres ahí, tienes... ¡Ay! ¡Eso fue injusto! Morí. ¡Cuidado! Tienes que levantarte antes de caer, porque si no, te llevará hasta el ácido. ¡Ah! Ya, listo. ¡Manzana! 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 ¿Tendríamos que espilar bien con ese barril? Sí. ¡Manzana! ¡Y manzana! ¡Listo! ¡Manzana! ¡Uf! ¡Ah, si no lo logro! ¡Esto! ¿Y qué es eso? ¿Son costillas? ¿Qué es eso? ¡Vámonos! ¡Quiero salir de aquí! Yo creo que luego de esto deberías hablar con tu madre. ¿Cómo te voy a mandar con un carnicero tan loco? No lo sé. Yo conozco a mi madre. Ni siquiera sabe mi nombre. Esta es la fábrica de carnicería más enorme que ve en mi vida. Creo que algo me dice que es la de la derecha. ¿Sí? Y ese es el de la izquierda. Y este debe ser el del medio. ¡No! Ok. No seguiré tu instrucción. Ah, ok. Es el de la izquierda. Derecha. Izquierda. ¡Oh! De nuevo izquierda. Creo que es el de la derecha. No. Ay, ok. Era por la izquierda. Ah, era la izquierda. Izquierda. ¿Cuándo te he metido yo? Yo creo que es la del medio. La derecha, la derecha. Ok. ¡Listo! Oye, lo logramos, ¿eh? Vale, Chico. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, ya paró! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo este, Chico? Bueno, creo que debemos ir por las aletas. Ok. Las costillas. ¡Ay, me caí! ¡Ay, yo también! ¡Ay, yo también! ¡Ay, yo también! ¡No soporto esto! ¡Ya! ¡Sáqueme de aquí! Esto es la columna vertebral, Chico. ¡Qué miedo! ¡Despacio! ¡Salta con cuidado! ¡Eso! ¡Soy de mejor! ¡La logramos! ¡Uy, qué es eso! ¡Es la sangre! ¡Iu! ¿Será sangre? ¡No! ¡Es sangre, obviamente! ¡Ay, qué asco! ¡Vámonos! ¡Iu! ¡Y mira, esta fábrica está en muy mal estado! ¡Todo oxidado! ¡Las tuberías están oxidadas! ¡Sí, está asquerosa! ¡Vámonos! Voy a decirle a mi papi que la cierre. ¡Díselo! Dijo, ¡ah! ¡De repente por eso te mandó tu mami! ¡Oh, tiene mucho sentido! Eso es que me quiere mucho, Chico. De repente te confía su trabajo. Eso es bueno, ¿verdad? ¡Sí, eso es todo! ¡Ven! ¡Quieres que lo supervise! ¡Claro! ¡Ven, vámonos! ¿Está por aquí? ¿Pero cómo? ¡Ay, caramba! Yo estoy bajando. Oye, me morí. ¡Listo! ¡Mainer, creo que llegamos a la salida! Yo creo que sí. ¡Oh, rayos! ¡Venga, Fudy! Seguimos aquí. Y ahora son cerdos. ¡Ah, entendí! Me había caído la copó de los cerdos. ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Ay, esto es tan difícil! Ok, ok, ok. ¡Mira esos los tres cerditos! ¡Eso fue asqueroso! Nunca antes había saltado super el loco. Bueno, ya está. Lo hicimos. Ahora, ¿saltamos de aquí? ¡Estamos afuera! ¡Estamos afuera! ¡Estamos afuera! ¡Sí! ¡Corre, Super! ¡Corre! ¿Y este quién gritó? ¡Listo! ¡Corre, corre, Super! ¡Listos vamos afuera! ¡Estamos afuera! ¡Aquí está! ¡Corre! ¡Antes que venga ese carnicero, loco! ¡Lo logramos, Chloe! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Woohoo! Salimos de la carnicería. Y chicos, si les gustó este video, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejarnos un super like y sus comentarios. ¡Hasta un próximo video! ¡Hasta luego! ¡Chau, chau!